Hola, buenas tardes. Hoy es el día 10, no, día 20, hoy es día 20 de noviembre y este es el almuerzo. Lo que vamos a comer hoy. Como si fuesen calamares, pero son potas. Como si fuesen calamares, pero son potas de esas. Iguales. Vamos a ver, está un poquito más duro. Vale, vamos a ver. Todo el agua que está soltando, entonces queda nada. Siete como se está quedando ya súper chico y tan grande. Y son grandecitos. Bien, 20. De noviembre. Ya nos quedan 20 días. No, 10 días para pesarnos. Ya 10 días para pesarnos. Que ya son dos meses. Lo he perdido en los dos meses 20 kilos. En los dos meses. Que vamos bien, bien, bien. Ya sabéis. Suscribirse. Y a perder tiro. Siempre digo lo mismo. Pero que así. Y lo bien que nos sentimos. Porque yo cada vez estoy mejor. Me quedo más ágil. Me canso menos. Me ahogo menos. Duermo mejor. Y no tiene nada que ver como yo estaba. Porque ya llevamos 18 kilos, ¿eh? Casi, ¿eh? Ya no lo sé. Porque ya no pesamos el día 15. Que ya lleve un poquito más. Pero que se siente uno mucho mejor. Y vamos a hacer ejercicio. Mira como se está quedando esto de chiquitito. Vamos, la pota está. También lo podría haber hecho relleno. Pero vamos, que digo nada. Esto se queda muy chiquitito. Cuando se hace. Se queda muy chiquitito. Mira toda la cantidad de agua que ha soltado. Madre mía. Una cantidad de agua. Eso podemos y ya la voy a sacar. Deja que la voy a dejar mucho tiempo. No tenemos nuestra salsa verde. Que la tenemos que hacer. A ver si la hago después. O mañana. O el lunes. Ya el lunes. Porque ya me voy a comprar perejil. Y el lunes. Y suscribirse al canal. Que vais a ver. Ya se os enteráis de todas las cosas que hago. Que subo. Y los consejos. Lo que pasa es que ahora. Lo primero. Ahora mismo. Lo que estamos es. Concentrado en el reto. En los kilos. En los kilos. En los 45 kilos. En los 6 meses. Que es lo que estamos concentrados. Ahora mismo. Cuando terminemos. Pues nos vamos a subir comida. Para mantenernos. Y vamos a hacer ejercicio. Vamos a andar. Vamos a hacer. Grabándome. Haciendo los ejercicios. Andando. También. También. En mi casa. Haremos algunas cosas. De ejercicio. Las comidas. Van a ser diferentes. Y ya. Lo que vamos a hacer. Lo vamos a sacar ya. Vamos a sacarlo. Hoy ni vamos a poner hechuguitas. Ni vamos a poner nada. Hoy vamos a poner nada más que esto. Ya hace un segundo. Lo vamos a sacarlo. Mira. Pues mirad. Ya lo hemos sacado. Y mirad. Ya tenemos los chipirones hechos. Y ya sabéis. Venga. Siempre a por el reto. No se me olvida. Nunca. Y siempre lo voy a repetir mil veces. Y. Y nada. Y un saludo. Como siempre digo. Y. Muchas gracias por todo. Y ya sabéis. Y el que quiera perder kilos. Que se ponga en. En mi canal. Que se suscriba. Pues venga. Pues venga. Pues un saludo. Y a por el reto. Siempre a por el reto. ¿Eh? Y ya sabéis. Y ya sabéis. Y ya sabéis.